Chicos, acá estamos en los estudios de Universal donde se filma The Voice. Flavia Laos continúa con su internacionalización. Luego de su exitoso paso por el programa Jugando con Fuego, la actriz peruana está traspasando fronteras. Bueno, ¿pensaron que esta era una casa? Están muy equivocados. Estamos en un centro de grabación de una película aquí en Los Unidos de Universal. Flavia Laos sorprendió al aparecer en Universal Studios donde se graban diversos programas muy famosos. Chicos, acá estamos en los estudios de Universal donde se filma The Voice. Esos estados que ven allá son como sets de grabación distintos, cada uno para un programa distinto. Y aquí tengo mi pase de visitante. La actriz decidió mostrar a sus seguidores las grandes escenografías y el set principal de La Voz Estados Unidos. ¡Qué emoción! Estamos a punto de entrar al estudio de The Voice que está aquí. Por otro lado, Austin Palau se quedó en Lima entrenando. La pareja continúa más enamorada que nunca y listos para emprender nuevos proyectos. No puede estar ni un segundo con... ¡No sabes, no sabes! ¿Cómo se muevió? ¡Uy, el pajarito! Aunque muchos no creen en su relación y la tildan de romance armado por puro marketing, sus seguidores están convencidos de que la pareja se ama y llegarán al altar. Todo está en la punta de darle a la piscina. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.